El atletismo español mira al futuro con esperanza e ilusión después de una nueva confirmación de que tras los Bruno Hortelano, Óscar Usillos y Ana Pelletero descoya una generación descaradamente joven. El Campeonato de España bajo techo del pasado fin de semana en la Antequera ha supuesto la eclosión de una generación descaradamente joven. Atletas nacidos este siglo, los millenials no se ponen límites con la reputada María Vicente, 17 años, Fael Bestuey, 18, y Salma Celeste Parayuelo, 16, como referente. María Vicente, nacida el 27 de julio de 2001 en el Hospital Ete hija de padre cubano y madre catalana, su gran apoyo y una gran amante del atletismo. La catalana se entrena en el Car de Santubat a las órdenes de Fernando Martínez, confirmó en Antequera su excepcional futuro ganando el oro y batiendo a los 17 años el récord de España absoluto de Pentatron con 4. 412 puntos, se lo arrebató a Bárbara Hernando, 4.381 en 2011. En las cuatro primeras pruebas batió su marca, 8. 35 en 60 vallas, habría igualado en el oro con Teresa Hernándonea en la prueba individual, 1,78 en altura, habría sido bronce, 12. 42 en peso y 6,36 en longitud, habría sido oro, para acabar con 2,24.91 en 800. La campeona mundial sub-17 y continental sub-18 es novena en el ranking europeo y todavía no sabe si tendrá plaza para los europeos de Glasgow. Otro nombre propio es Alma Parayuelo, integrante de la selección española sub-17 que conquistó el oro el 1 de diciembre en el Mundial. ¿De fútbol? Nacida el 13 de noviembre de 2013 e hija de padre español y madre ecuatoginiana, marcó un volante canadá en ese Mundial. Clasificada para el europeo a sus 15 años, en Antequera fue tercera en 400 metros con 53. 83 tras mejorar su marca en un segundo y medio, tras Laura Bueno y Audi Lorena Boquesa. De forma paralela, juega en el Zaragoza CFF, líder del grupo 3 de segunda femenina, y ya lleva cinco goles tras debutar el 6 de diciembre. Pese a ello, la pupila del veterano Félix Laguna aún no tiene claro su elección y por ahora seguirá combinando el fútbol y el atletismo. Es tan buena en los dos deportes, que no será una decisión sencilla. Cierra este tridente la filgrana Jael Vestúe, nacida el 24 de septiembre de 2000 e hija de padre ecuatoginiano y madre catalana que se entrena a las órdenes de Ricardo Vieguez, el Pantar, en un grupo de trabajo en el que también están las otras dos medalistas en 60 lisos en el Campeonato de España, tras ganar el título absoluto en 200 metros el pasado verano en Getafe con solo 17 años, 23. 31, la atleta del Barça brilló con luz propia en Antequera imponiéndose en 60 lisos, 7. 34, a sus dos compañeros de entrenamientos Estela García y Cristina Lara. Otros tres medallistas sub-19 María Vicente, Salma Celeste Parayulo y Jael Vestúe no han sido las únicas medallistas milenials en el Nacional Indoor de Antequera que ha dado un nuevo giro de tuerca en la espectacular revolución que vive el atletismo español. Otra de las protagonistas ha sido la un nigeriana Tediago Cele, 27 de julio de 2002, 16 años, quien llegó en patera a España junto a su madre cuando tenía apenas un año y fue tercera en triple con 13,36, un registro descomunal para su edad. Mientras, el talento valenciano Enric Ullopis, 15 de octubre de 2000, fue broncea en 60 vallas con 7. 75 y parece tomar ventaja sobre otro prodigio, su excompañero de entrenamientos Luis Alor, 19 años, quinto con 7. 87, por último, Bernaterta, 15 de diciembre de 2001, hermano de Arnaut, cuarto en 110 vallas en el Mundial Juvenil de 2009, fue broncea en 400 con 47. 64 y se convierte en otro producto de primer nivel fruto del trabajo de su padre, el histórico exatleta Kimelta. ¡Suscríbete al canal!